Arranquemos hablando de la selección mexicana porque se viene el perdón absoluto al Tecatito Corona con todo y un cambio importante dentro de su papel en el tri y es que muchachos lo que está haciendo nuestro Tecatito allá en Europa no está pasando desapercibido para absolutamente nadie y hasta el Tata Martino está viendo que ya lo va a perdonar por completo para que vuelva al tri sobre todo porque ahora lo está viendo perfecto por lateral derecho en la selección de todos nosotros justo una posición en la que no tenemos mucho punch por izquierda estamos bastante bien cubiertos está Gallardios, está El Chicote aunque bajó de nivel pero está Angulo tenemos varios más que pueden jugar ahí pero por la derecha tenemos a la Jun y a la Jun y a la Jun y no mucho más y ahora con Tecatito la cosa no solo sería mucho más sencilla para el Tata también ayudaría que la selección fuera todavía más ofensiva porque ya vimos todo lo que puede hacer Corona por esa banda derecha dando un montón de goles y asistencias a sus compañeros en el Porto la verdad es que a diferencia de Osorio al Tata no le gusta mucho que el Tecatito esté inventando excusas para no ir a la selección pero sabe que con el nivel que trae Corona es muy difícil dejarlo fuera del tri porque es una pieza clave rumbo a Qatar 2022 y como la ven ustedes goles son amores y así es como está el Tecatito ganándose su regreso al tri ahora en esta nueva función en el campo como lateral derecho a ustedes les gusta la idea y además deja un hueco para que el treyente ofensivo al frente sea mucho más peligroso con diferentes variables ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.